Esta unidad se encuentra integrada por la Escuela de Infantería del General José de San Martín y por las unidades más antiguas y gloriosas del Ejército. Ellas son el Regimiento WI del Coronel Juan de Dios Vial Santelices, el Regimiento MAIFO del Teniente Coronel Eleuterio Ramírez Molina y el Regimiento TACNA del General de División Emilio Sotomayor Baeza. En esta oportunidad y por primera vez en la historia de la Parada Militar, se encuentran formando parte de esta unidad 10 soldados conscriptos femeninos voluntarias provenientes de la Isla de Pascua. Saludamos su presencia en las filas del Ejército, así como también celebramos la asistencia de 41 de sus familiares en las tribunas que han venido al continente para ver su presentación y la de 17 compañeros isleños que cumplen con su servicio militar en forma voluntaria. ¡Gracias! 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 Desfila frente a la tribuna presidencial, el comandante del escalón andino coronel, Kurt Hibre de la Torre, seguido de su plana mayor. Este escalón se encuentra integrado por la compañía indígena independiente número 20 Cochrane y el glorioso regimiento reforzado número 3 Yungae, con guardición en los Andes. La compañía andina Cochrane es la más novel del ejército de Chile. Fue creada por decreto supremo número 136 de fecha 12 de agosto de 2008, considerando la necesidad operativa de establecer una unidad con medios especializados de montaña para cumplir misiones y tareas de integración en una zona de alto valor estratégico y geopolítico. Sus nuevas instalaciones en la comuna de Cochrane fueron inauguradas el 25 de agosto del año pasado por su excelencia, el presidente de la república, quien además le entregó el pabellón de combate con el cual se presenta en el día de hoy. Desfila al mando de la unidad del teniente coronel Jorge Osorio Villafranca. Esta compañía está conformada por personal de alta especie de fecha y su organización, entrenamiento, equipamiento y tecnología le permiten actuar militarmente en un complejo escenario de montaña, con terrenos nevados, roca, hielo y glaciares. La integración del personal de la nueva unidad y sus respectivas familias ha sido completa y muy bienvenida por la comunidad, de tal suerte que el paso de estas tropas está siendo presenciado desde las tribunas por 61 alumnos de escuelas públicas de las australes comunas de Tortel, Cochrane y Villa O'Higgins, los que con directores, profesores jefes y apoderados han sido invitados por el ejército de Chile a celebrar esta efeberide en la capital del país. Celebramos la asistencia de estos niños que representan nuestro futuro, las difíciles condiciones de aislamiento geográfico en que efectúan sus estudios y la abnegación de sus maestros son ejemplo de las virtudes que han hecho grande a nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicia su presentación, el destacamento de paracaidistas al mando del coronel Juan Gana Araneda. Con fecha 2 de abril de 1964, se dispuso la creación del Batallón de Paracaidistas del Ejército de Chile. El 20 de agosto de 1965, se realiza el primer salto militar desde una aeronave C-47 con 8 oficiales y 5 suboficiales. Un año más tarde, el 18 de julio al 13 de agosto de 1966, se da inicio al primer curso básico de paracaidistas que tuvo lugar en la localidad de Pendehue. Este instituto ha cooperado a la formación de especialistas de la Armada, Fuerza Aérea y países amigos, tales como Argentina, Brasil, México y Paraguay. En parte, los cursos de paracaidista básico militar, paracaidismo libre, jefes de salto, guías de lanzamiento y empacadores, formando parte de las unidades de elite del Ejército, capaces de accionar en cualquier zona geográfica en misiones relativas a la defensa, la seguridad y cooperación internacionales y en la responsabilidad social e institucional. A la fecha, este instituto ha graduado a más de 16.000 paracaidistas en 150 cursos, constituyéndose en el principal centro formador de especialistas paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Chile. Desde el norte se aproxima una formación de aeronaves de la Brigada de Aviación Ejército, que representan la movilidad estratégico-táctica de la Fuerza Terrestre y los transportes administrativos e institucionales. Está compuesta por helicópteros de transporte de personal tipo Puma, de reconocimiento armado MD-530 y de asalto tipo Cougar. Las Fuerzas Especiales se caracterizan por tener una alta movilidad, disponibilidad y capacidad operativa eficaz y eficiente, que constituye una herramienta fundamental en la acción y disuasión. Asimismo, son aptos para apoyar a la población civil en situaciones de catástrofes, rescates y emergencias. Las Fuerzas Armadas Las tropas que van dejando la elipse del parque O'Keefe se encuentran en el centro de la Fuerza Terrestre y el centro de la Fuerza Terrestre y el centro de la Fuerza Terrestre. Las Fuerzas Armadas son integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que anualmente se integran a cumplir con su servicio militar en el ejército en las diferentes unidades regimentarias de la institución, Testimoniando de esta manera el compromiso de la juventud chilena para asumir los desafíos que el país les demanda. Son miles de jóvenes los que junto con prepararse e instruirse en la humildad, tienen la oportunidad de terminar sus estudios básicos y medios y capacitarse en diferentes áreas y oficios que les permitan enfrentar su futuro en mejores condiciones, o también proyectar su carrera profesional en el ejército. Estos soldados han colaborado en el rescate y ayuda a sus conciudadanos en las distintas situaciones de catástrofes en las que se ha visto afectado el país, formando parte de un ejército siempre presente. El ejército de Chile desea en esta parada militar rendir un homenaje de reconocimiento a sus soldados conscriptos y a todos los que algún día, al igual que ellos, sirvieron en sus filas entregando lo mejor de sí, adquiriendo una sólida formación, caracterizada por el profundo amor a Chile, impronta que los distingue para siempre. ¡Atención! ¡Firmen! ¡Atención! ¡Firmen! 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 A los hombres tradicionales de los timbales y clarines, característicos de las unidades montadas, inicia el encajonamiento la banda de clarines e instrumental del regimiento Granaderos. ¡Firmen! 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 ¡Gracias!